Hola, muy buenas a todos, soy Néper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión os vengo a traer un vídeo un poco diferente porque voy a entrar en uno de esos terrenos que siempre critico, que es Arcarum. Y en este caso, bueno, no es el Arcarum normal, ya vais a ver de lo que os voy a comentar, pero es importante hacerlo de vez en cuando. El Arcarum, ya veis, yo soy de los que acumulan tickets y solo gastan para cumplir la misión semanal y para que no se quemen. Pero hay otro Arcarum que sí que es más importante. A ver, este es necesario si no tenéis toda la Summon y cosas así, pero es que yo ya tengo muchísimos Evoker y tengo ya toda la Summon al máximo desde hace bastante tiempo. Entonces este Arcarum simplemente lo hago porque da recursos, suelta algún otro arma, las cosas estas se pueden intercambiar por otras cosillas y no está mal. Los Astras al fin y al cabo se consiguen aquí también, es una forma de conseguir recursos. Pero una vez haces todo lo que necesitas hacer aquí, como es mi caso, que ya tengo todas las Summon sacadas, fijaros, ya no tengo nada que buscar aquí. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Los Evokers y después las armas de los Evokers, porque necesitas el Evoker para conseguir su arma. Pero hay un método y hay una zona más entretenida, más útil y más de todo, que es el Sandbox. El Sandbox, podéis entrar aquí, hay dos zonas, primero está esta zona de aquí y después está esta otra zona de aquí abajo. Y básicamente aquí es una zona de farmeo de alta dificultad. Hay ciertos bosses que, a ver, tú te vas desplazando, por ejemplo, aquí estamos en esto de aquí, tú estás en una casilla, si esta casilla está en negro, pues tendrás que entrar gastando un poquito de energía. Y te pueden salir bosses, te pueden salir Mimic, te pueden salir cofres, regalos y después acumulas recursos para poder enfrentarte al boss este. El boss este, tanto en esta zona como en la de abajo, te requiere ciertos ítems. Aquí veis que ya tengo acumulados muchísimos, pero yo estoy dedicando mis recursos a los de abajo. Porque ahí hay una nueva mecánica, que es la mecánica de los cofres, que son unos bosses que están separados del boss típico de la zona. Entonces, estos serían los bosses del Sandbox de arriba, que es el Hero of Staves, pero el Hero of Swords es el bueno de verdad. Y aquí, por ejemplo, yo estoy farmeándome a este de aquí. Una vez completáis todo, os verá de que, una vez matáis al boss y tal y cual, podréis entrar a esta zona, que es una zona de las que están apartadas, que se convertirá en un vórtice. El vórtice, pues os enfrentaréis a un boss de alta dificultad, que tiene una capacidad de drop muy, muy interesante. Primero de todo, veréis aquí que hay cosas muy distintas. Primero vemos el elemento, el coste que te va a requerir. Y veis que es Sagitarios Militis. Militis, ¿qué es? Bueno, que en Inicio son unas cuantas armas, que yo ya tengo algunas y os puedo mostrar. Por ejemplo, yo tengo este arma que me cayó el otro día, que es muy buena si tienes una composición de puños y cosas así. Entonces, son armas temáticas de un tipo de armamento. Y hay algunos elementos que le vienen bastante bien. Por ejemplo, aquí tenemos de espadas. Y no están nada, nada mal. Y además, estáis viendo que aquí hay unos cofres y un lingote de los tochos. Veis que es muy distinto una zona de la otra. Aquí están los cofres plateados y dorados, que os pueden tocar las armas o estos cofres. Y después tenéis esto, que veis que hay como un cofre violeta o una cosa rara. Esto tenéis que llenarlo con la barra esta que habéis visto aquí, que se va llenando. Yo ya he tenido algunos dropeos de los cofres de los negros y los quiero hacer aquí delante de vosotros. Espero que se esté grabando, porque si no voy a llorar muy fuerte. Aquí los tengo. Tenemos este cofre negro, que voy a abrirlo, a ver qué me toca. Mira, no está mal. Un Astra de cada, prácticamente. Ostras, esto es... No está mal, no está mal. Y vamos a ver el otro. Por favor, déjame... Bien. El cofrecito este... Meh, Ideans. No está mal. Ahora mismo me viene mejor el otro, porque estos ya tengo más que de sobra. Y esto sería el drop pequeño, por así decirlo. Entonces, no está nada mal, podría ser mucho mejor, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo son cosas que vas consiguiendo gratis. Y ahora, pues por ejemplo, os voy a enseñar una muestra de cómo hago yo el boss este. Ya os digo, son bosses complicadetes y, por ejemplo, este creo que no lo puedo hacer en full auto. Pero una vez si tienes una grid de alta dificultad, lo podríamos llegar a hacer. A ver si tengo arma suplementaria. Recuerda que en Arcarum no podéis llevar la Summon un amigo. Entonces, hay huecos especiales para meter armas nuevas. Sí, tengo aquí una. Y este arma aplica las estadísticas de este arma. Esto es bastante tocho, aparte de las habilidades. Entonces, ya veis que hay bastante poderío gracias a este arma. Para confesar el hecho de que no puedes coger la Summon de un aliado. Perdón. Entonces, vamos allá. Vamos con el equipo, el tocho, el de la Guild Wars. Y a ver qué tal sale esto. Los libros, no lo he explicado bien. Los libros, estos que visteis ahí, son unos buffos que vais consiguiendo a medida que vais cumpliendo las misiones. A medida que vais avanzando. Hay algunas misiones que os requieren que revitáis varias veces a un boss. Y una vez la conseguís, pues podéis obtener el libro. Que, cuando termine este combate, os lo enseñaré. Primero vamos a enfrentarnos a él. Para que veáis de qué. Aún siendo un boss de alta dificultad. Pues puede ser relativamente sencillo. A lo mejor os pega algún sustito. Pero nada más. Y vamos allá. Con mi composición de fuego. Esta composición la llevo así de que sea muy clicky clicky. Porque me gusta aprovechar a Percival al máximo. Y Percival, pues si tiene 5 stacks del quemado ese antes de hacer sus cositas tochas, mola mucho más. ¿Y cómo lo hago? Pues de arma principal llevo su espada. Y como hago doble ogie por Mikael, ya le meto dos cargas. Más una carga de los ponentazos de Luffy, ya van otra carga más. Más ahora Luffy, al hacer su ogie, recupera las dos habilidades. Le meto otra carga más y ya está. Ya tiene 4. Después sería activar aquí Binlan. Que Binlan a mí me proporciona la carga de todos los turnos. Porque voy a meter otro más en este turno que viene. Habría que hacer hit de 30 veces, pero bueno. Mira, voy a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Bien, ahí metemos 5. Y ahora con 5, cuando él pega autoataques, va a hacerle muchísimo más daño. Entonces, llegamos aquí a Sol. Pegamos la habilidad esta, que si no se me olvida. Ahí está. Esto hace que todos mis ataques sean la leche. Y esto hace que mis ataques sean más la leche todavía. Ahora vais a ver cómo se tritura un enemigo. Madre mía, cómo pega el colega. Y recordad que tenemos a Sol tirado. Así que ahora van a salir muchísimos numeritos en pantalla. Y a partir de aquí ya Percival hace todo lo que tú quieres. Y que esté Luffy ahí, hace de que tengas que despreocuparte completamente de uno. Porque él no puede morir. Hay ciertos enemigos a los que él puede morir. Por ejemplo, te mueren todos los personajes. Esos triggers que tienen algunos bosses como serían... Belial creo que lo tiene. También lo tiene Lucio. Aguasiera. Vale, aquí esto no puedo cortar ese trigger. Así que vamos a tirar esta habilidad. Que le inutiliza todo el daño que te vaya a hacer el enemigo. Y vamos allá. Oggy. Y ahora Percival se va a pasar el juego a pegar golpedazos. Es una leche. Lo que hace Percival... Él solito ha carrileado este elemento, prácticamente. Mikael puede estar en la frontlane como puede estar en la backlink. A mí me gusta llevarla aquí, básicamente, porque... Carga muchísimo más rápido la habilidad de Percival por ella misma. Porque le mete doble Oggy al protagonista. Y va a hacer esto. Que son... Uf... 6 millones de tal... Voy a hacer doble Oggy por aquí... No sé yo si voy a llegar. Y Lucy... Ni en coña va a conseguir la barra. No sé si voy a llegar. 6 millones... Vamos a forzar la máquina, qué demonios. Allá vamos. Buah, sí que llego de sobra. Aquí el problema es que... Mikael es muy lenta. O sea, tiene muy poca probabilidad de doble ataque. Seguramente... Tenga que hacer algo en un futuro si quiere tenerla en la frontlane. Pero básicamente esto es para enseñaros cómo funciona el Arcarun. Así que... Si veis que aquí hay algún corte, no os preocupéis. Es simplemente porque a lo mejor vi que era... Se hacía muy lenta la batalla y la he cortado y ya está. Vamos a acelerar un poquito las cosillas. Burn. Vale. Va a ser. Con la de golpes que te vas a llevar este turno, a lo mejor no sobrevives. Así que... No, sí que se va a sobrevivir. Sí que va a sobrevivir. ¿Por qué no hace Oggy y Mikael y...? Ey, eso ha dolido. No pasa nada. Hacemos esto, hacemos esto... ¿Y cuánta vida le queda? Nada, ¿no? Sí, ya está. Porque este señor pega con un Worldly y es una locura. Ni siquiera va a llegar a él. Se lo va a cargar este. Ya veis, el enemigo no es muy complicado. Suelta ítems muy buenos. Y el único pago que tenéis que hacer es este ítem que veis aquí. Que se ve que se va acumulando diariamente. Y no ha tocado nada bueno. Bueno, han tocado ítems como esta máscara que os sirve para hacer el boss de este piso en sí. Esto es una caída bastante mala. Y el cofre no se llena... No, no se llena ni de broma. Entonces, se voy a hacer esto constantemente. Ya veis de que el coste para hacer la raid es este ítem. Se consigue en diario, igual que los tickets de Arcarum. Así que no hay pérdida. Y siempre os pueden tocar cositas interesantes. Aquí no me ha tocado ninguna. Pero os voy a enseñar cosas que sí que me han tocado de este tipo. A ver, estaría aquí. Sería Militis. ¿Dónde estás? ¿O no tienes serie? ¿No mejor lo ves? Ahí está, Militis. Tengo unas cuantas armas que me han tocado aquí. Así que, yo os digo. No hay desperdicio ninguno por hacerlo. Siempre os pueden caer alguna cosilla de estas. Si no, os pueden caer cofres como los que visteis que he abierto hoy. Que tienen astras, tienen ideams. Y eso os puede ayudar mucho de cara a los evokers. Y si hay alguno que aún no sabe lo que es un evoker porque aún no tiene tiempo de desbloquearlo. Os voy a enseñar cuáles tengo yo. Y ya veis, me falta muy poquito para completar esto. Serían tres evokers más. Tengo dos ebolites. Así que prácticamente lo tengo hecho. Solo tengo que acumular las astras para desbloquearlos. Y ya por aquí dejaría este vídeo. Espero que os haya sido de ayuda. A lo mejor el tema de este Arcarum es un poco flojo aún hoy en día. Lo único bueno es que lo han hecho repetible. De una forma no tan desagradable como el otro Arcarum. Que el otro Arcarum era de... Lo puedo escapear porque no quiero comerme de buffos. No quiero pasar una y otra vez por lo mismo. Aquí una vez liberas los sitios. Tú pinchas aquí. Y dices, pues mira, me apetece farmear este. ¿Por qué? Pues porque tiene una posibilidad de que... No, este ni de coña. Eso no sirve para nada, esos ítems. A ver, tú. ¿Tú aportas algo mejor? No. A ver, ¿alguno que sirva para algo? Dios mío. ¿No hay nadie que sirva aquí? ¿En este piso? Bueno. Esto a lo mejor os podría servir. Esto para OTK en viento os podría llegar a servir. Pero, madre mía, he cogido el peor piso de todos. ¿Dónde está el piso? Un piso decente, por favor. Aquí tal vez. Este. Este creo que sí. Sí, mira. Aquí tenemos espadas y arpas. Esto, en las arpas si tenéis el arma de Juni. Y en las espadas, si soy de luz. Entonces, este es un bicho que es muy repetible. Lo podéis farmear como os queráis. Es relativamente sencillo hacerlo. Además es de luz. Lo vais a popular con prácticamente cualquier cosa de oscuridad. Y os salen aquí los astras que de cara a sacar a Heisenburger son estrictamente necesarios. Y Heisenburger me parece que es un evoker bastante bueno para empezar. Entonces, yo os dejo ya por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya aportado algo interesante sobre todo. Y nada, os veo en la caja de comentarios, en mi Discord, en Twitter y todo lo demás que ya sabéis que está en la descripción. Así que sí, ahora me despido. Hasta luego. Hasta otra. Que se haya grabado porque los cofres no los puedo volver a abrir. Bueno, es que me tocaron su día. ¡Ajá!